Y dónde están todos mis hermanos de Huancabelica, Guarán Y vamos adelante con Cristo Jesús Las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba, arriba, arriba Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive Aleluya Eso, 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 eso Cuando estamos sin fuerzas, tú nos ayudas, Señor Cuando estamos en problemas, tú nos ayudas, Padre Eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio ¿Qué podríamos hacer, Señor, sin tu amor, sin tu presencia? Aleluya La gloria, Señor, te lo merece La alabanza, papito lindo Gloria a Dios Y no tienes Delante de ti, mi Dios Estoy sin fuerza Y yo necesito de tu ayuda A ti me tienes Delante de ti, mi Dios Estoy sin fuerza Y yo necesito de tu ayuda Cuando tengas problemas, corra a Jesucristo Cuando faltas pruebas, corra a Cristo Él es el mejor consolador Él es el mejor consolador El ayudador perfecto Es Jesús El amigo fiel y verdadero ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Aquí me tienes Delante de ti, mi Dios Estoy sin fuerza Y yo necesito de tu ayuda Tú eres mi roca Tu fortaleza Dueño de mi vida Tú eres mi roca Mi fortaleza Esperanza mía Tú eres mi roca Mi fortaleza Dueño de mi vida Tú eres mi gozo Mi alegría Esperanza mía Tú eres mi alegría, Señor En momentos de prueba Tú eres mi gozo En momentos de lucha ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos con las palmas Arriba Las palmas Arriba Las palmas Arriba Tú eres mi roca Mi fortaleza Dueño de mi vida Tú eres mi gozo Mi alegría Esperanza mía Tú eres mi roca Mi fortaleza Dueño de mi vida Tú eres mi gozo Mi alegría Esperanza mía ¿Dónde están mis hermanos de Guaraz? San Luis ¡Aleluya! Arriba las manos Mis hermanos de Guantanilita ¡Alecucho! ¡Aleluya! 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 Cristo vive en mí Cristo vive en mí ¡Aleluya! ¡Aleluya!